El tema de conversación para todos quienes viven en la provincia de Ñuble. A favor o en contra no hay nadie que quede indiferente al proyecto Ñuble Región. Una de las grandes disyuntivas hoy actualmente tiene que ver con las provincias y las capitales provinciales. Pero no es el único tema presente en el Valle de Litatas. La sequía ha golpeado bastante fuerte a los campesinos y los viñateros están en una crisis. 50 pesos es el promedio que están pagando por la uva, algo que ellos dicen no les alcanza. Vamos a estar conversando de estas temáticas, estas problemáticas presentes en Coelemu con la alcaldesa de la comuna Laura Aravena. Bienvenidos a TV Valle de Litatas. Alcaldesa, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerla acá con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Con mucho agrado. Muy contenta, por supuesto, de que Coelemu se conozca en su diferente faceta que hoy vive. Así es. Bueno, vamos a hablar de distintos temas. Como yo les contaba, cualquier comentario, estamos muy atentos ahí en el hashtag TVU al día en Twitter, por supuesto. Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver de la sequía, alcaldesa. Muy compleja esta situación hace años, pero se ha ido agudizando año tras año. ¿Cuál es la realidad que hoy tiene la comuna? A ver, Coelemu tiene 354 kilómetros cuadrados, 60% urbano, 40% aproximadamente de ruralidad. Y hoy día el tema rural necesita urgente agua. Cuando asumimos, ya veníamos abarcando algunos sectores con camiones aljibes. Hoy día se sigue sumando necesidad de agua. Por ejemplo, hasta hace un par de meses atrás, año atrás, el sector de Perales, que está al costado de la costa, participa de la costa, no necesitábamos mandar camiones aljibes. Hoy día es necesario mandar camiones aljibes incluso al sector de la costa. La sequía es terrible, abarca toda la zona también de Ranguelmo. Dos camiones diarios van a Ranguelmo de lunes a domingo. Y me imagino que eso no basta tampoco. Y todo es insuficiente, exactamente, todo es insuficiente. Así está Ranguelmo, Checura, Alto Magdalena, Coelismo Urbano también. ¿Se pudo evitar un tema que se ha dado en los últimos años, cinco años o más tal vez? Pero cada vez se ha ido agudizando más. Este verano prácticamente no tuvimos lluvia todo el verano. Exactamente. ¿Se pudo haber evitado, se puede trabajar en ello o es complejo? A ver, trabajar en ello imposible. Porque para mí y para todos, para ti, el agua es vital. O sea, si no hay agua, no hay vida. Así de simple. Yo siempre he sostenido que la luz, de alguna forma, nosotros la podemos manejar. A nivel de campo, un paquete de vela, soluciona. Pero el agua es impresentable que hoy día estemos usando nuestro territorio con un uso indiscriminado, con un uso irracional, sin conciencia. Yo el otro día participé en una reunión de alcalde donde me llamó mucho la atención que hoy día nuestra zona se ha caracterizado por ser agrícola. Sin agroalimentaria, con arándano, frutilla. Incluso hemos experimentado con el maní, papa, nuestro sector, trigo, lentejas. Hoy día, cada vez, el territorio de 354 kilómetros cuadrados se ve con alguna manchita de frutilla, una manchita vitivinícola, una manchita de arándano. El resto, árbol, árbol, pino, eucaliptus. Y eso, yo no sé si pretendemos en un plazo no lejano importar todos nuestros productos básicos de Argentina, Brasil, porque de verdad... ¿O sea, el tema forestal dice usted que ha ido consumiendo el tema de los campos? Yo lo único que solicito hoy día, derechamente, es que de alguna forma se regule el campo chileno porque necesitamos de todo un poco. Necesitamos de la agricultura, necesitamos del bosque, y tiene que haber un equilibrio entre estas dos alternativas. Entre estas dos partes, o entre varias partes agrícolas. ¿Y eso se trabaja de alguna forma? Porque hoy día vemos que con el tema de los incendios forestales, que ahora con el tema del agua también, que ha ido escaseando, pero no se toman medidas. O sea, presentamos problemas, 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 pero no se ve una medida efectiva al respecto. Exactamente. El tema agrícola es duro. Toda esta fauna, toda esta flora ha ido desapareciendo, vertientes que antes, de alguna forma, abastecían el campo las personas del campo se nutrían, de alguna manera creaban un pequeño estanque, manguera y lo llevaban a sus casas. Hoy día simplemente se ha arrasado con esa vertiente y por eso digo, hay un uso indiscriminado de la tierra. Y es lo que solicito unirnos. ¿Cómo se trabaja en ello? Porque hemos visto que se estaban haciendo algunas especies de embalse, pristicio, se estaba trabajando en ello, pero ¿es solución eso o ha resultado? A mí, yo hoy día soy abuela y sé que hay muchas mamitas que esperamos que nuestros hijos sientan una vida normal yendo al campo y recoger alguna fruta. Hoy día, derechamente, la parte forestal va abarcando, va abarcando, que nos va invadiendo, derechamente, con el tema agrícola. Y eso duele. ¿Y no ando, por parte del gobierno, en este tema? Pienso que faltan políticas más claras, políticas más precisas, de no proteger a uno en desmedro del otro. Hoy día, lo que se pretende, incluso, es que nuestros progresales acepten la condición de cambiar los productos que hoy día se están cosechando ellos, arándanos, frutillas, con una especie nueva, entre comillas nueva, acacia. O sea, vamos a tener eucaliptus, pinos, acacia. Y eso implica, estos pinos crecen, 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 dan sombra a las papas porque no se respetan límites, no hay límites o márgenes para que el campesino, el pequeñito, pueda cultivar. Y esto produce sombra. Y esto va en desmedro. Las papas, que antes eran así, hoy día tenemos unas papitas así, por esta sombra y también por la sequía. ¿Y qué se hace? Hemos reclamado por todos lados. Sin embargo, necesitamos legislación. Así como hay un plano regulador de la ciudad, necesitamos que se respete una regulación del campo chileno. ¿Y se avanza en algo con eso o no? A mí, parece, debería avanzarse siempre y cuando se respetara. ¿Y quiénes legislan? ¿Y actualmente con quiénes legislan? ¿Se ha avanzado en eso? No. Hoy día yo tengo reclamo de mis vecinos, de mi gente de Coelemus, señora Laura, forestal tanto, aquí, paro los pinos y mi huerta, mi campito. Entonces siguen apretando. La responsabilidad empresarial ahí. La responsabilidad social, empresarial, hoy día yo hago un llamado de atención, porque de verdad que esperamos que no nos sintamos arrepentidos en unos 20 años más. Cuando nuestros hijos no tengan que comer, porque de verdad de la agricultura dependemos los cuatro veces al día. ¿Cómo se ve? Porque hablábamos de estos embalses. ¿Funcionaron en algo? ¿Ayudaron en algo? Yo he visto algunos embalses. ¿Faltan políticas en ese aspecto? A ver, algunos embalses en Coelemus, he visto en el sector de los castaños, también en el sector del calabozo, algunos embalses, pero todo insuficiente, porque hoy día un bosque se consume muchos, muchos, muchos litros de agua y estos embalses esperan el cielo, la lluvia, que se llenen. Porque de verdad que antes pretendíamos que a través de estas pequeñas vertientes que ya desaparecieron. Estamos dependiendo de la lluvia y el cielo. ¿Y usted ha visto? No, llovió. Por lo menos en mi zona, en mi zona. Fin de semana hubo principio de precipitación, una cota loca. Claro. ¿Cómo ayuda el tema de que se haya declarado las distintas comunas como emergencia agrícola? ¿Salva algo? ¿Ayuda en algo? A ver, nosotros estamos incluidos dentro de una zona de rezago, pero pienso que hay que ir más a fondo, porque hoy día seguramente con esta mayor inversión de capital, pero yo necesito, reitero, la conservación de la tierra, probablemente tal. Porque después, por muchas lucas que le coloque, ya la tierra no va a dar el fruto que hoy día, o que en un par de años más necesitamos. ¿Cuánto habrá crecido un porcentaje el tema de la plantación de pinos en la comuna desde que usted está, desde su segundo periodo? Exactamente. Yo tengo 56 años y con mucho orgullo lo digo. La zona mía era 100% agrícola, con producciones potentes, de trigo, viñedo, y hoy día son simplemente manchones. Ayer estuvimos en la fiesta de la vendimia, que se realiza en Guariligüe, que está inserta dentro de la cordillera de la costa. Uno llega al cerro y ve manchoncito y el resto pino, pino, pino. Ya más del 50% al menos se redujo el tema agrícola. En este minuto, yo no sé el porcentaje exacto, pero de verdad que hay que ir, tomar conciencia, subir a los cerros y darse cuenta que hoy día estamos con un uso indiscriminado del campo chileno. ¿Cuántos son las personas, los pequeños empresarios, campesinos, que están con esta problemática en la comuna? ¿En la parte vitivinícola o en los sequías? En los distintos, por el tema sequía. A ver, en sequía tenemos un catastro que nosotros tenemos que abastecer a nivel municipal a más de 900 personas, a 900 familias. 900 familias de un total de 16.000 habitantes. Cuatro promedios. A 900 familias, nuestra administración, por supuesto en conjunto con la Intendencia, con la ONEMI, van camiones todos los días a entregar agua. La parte vitivinícola, que es un sector de Guarilihue, bueno, ese es otro tema con respecto también a los precios, pero la parte que la ONEMI más la Intendencia solucionan, a 900 familias aproximadamente. Complejo el escenario. Vamos a ver si es que se da alguna política. ¿Se ve algún camino a eso o simplemente en este momento está estancado una solución al problema? Han sido conversaciones con alcaldes del Valle del Itata y llegamos a lo mismo. Quienes legislan, por favor tomen conciencia con respecto al uso que se está dando hoy día a la Tierra. Nuestros hijos merecen, necesitan, les corresponde un vivir, tal vez equilibrado, tal vez como nosotros lo hemos tenido, nosotros también necesitamos proteger la Tierra para ellos. No somos la última generación del planeta, hay muchas generaciones que van a venir. Pero esto es transversal, porque en los gobiernos anteriores tampoco se ha hecho mucho al respecto, o sea, se dejó estar esta situación. Yo lo único que pido, derechamente, y ojalá muchos parlamentarios me estén escuchando, que elegiremos el campo chileno. Yo no quiero estar importando trigo, más trigo. Hoy día, reitero, Coelemu era agrícola, hoy día 100%, o no 100%, un 90% forestal. Ese es un problema, porque hay algunos sectores que sí están funcionando, entre comillas, como el sector de los viñateros, pero lamentablemente ellos también tienen otro problema, que es el precio tan bajo que se les está pagando por la UBA. Ellos nos contaban cuando vinieron a esta manifestación que se realizó acá en Concepción, que prácticamente se les está pagando menos de lo que a ellos les cuesta sacar este producto. Me imagino que también están muy afectados con este tema. Terriblemente afectado. De verdad que duele mucho, porque aparte de la poca producción, que derechamente poca producción debería aumentar el precio, pero ellos tienen almacenado el producto del año pasado. Tienen vino del año pasado. Entonces, esa oferta, hoy día hay poca uva, pero con lo que tienen el año pasado, están ofreciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en base a eso, aparte que el producto, cada vez más chiquitito, menos dulce, necesita más agua para seguir creciendo, porque ayer nosotros participamos del tema de la viña, y nosotros tenemos un sector al lado de la cancha donde se desarrolla la fiesta, y la gente, mucha gente fue a recoger uva, pero le faltaba todavía el grano que nosotros deleitábamos año anterior. Eso es simplemente problema de agua. Es un problema transversal esto del abandono del campo, o sea, da hacia todo, porque acá tenemos uva, pero tampoco tenemos precio de acorde al sacrificio de las personas. Lo que es más triste hoy día es que, por supuesto, que si se paga este precio más bajo, los campesinos, que ya son los más viejitos, porque los hijos ya han emigrado a la ciudad, los campos chilenos, por lo menos lo que es cohelemo, yo me voy a basar en lo que es cohelemo, van a abandonar la tierra, porque con qué van a vivir si el precio que se está pagando no da para vivir. Simplemente los hijos van a emigrar, cada día hay más profesionales, están quedando los papitos, familias antiguas de tradiciones que siguen pensando que el gobierno de alguna forma lo va a subsidiar, algunos bonos, pero hoy día se ven más apretados. O sea, simplemente se está acabando la actividad agrícola en el campo. Derechamente, porque los precios que se pagan son cada día más malos. ¿Y quién vive con 50 pesos por kilo de uva? Nadie. ¿Cuántos son los afectados del viñatero? Se hablaba más de 6.000 en el Valle de Litata. En el Valle de Litata nosotros tenemos concentrado en el sector de Guarilihué. Eso implica Chicura, Los Castaños, Pinigüe, Magdalena Alto, Magdalena Bajo, que han vivido muchas generaciones ya del cultivo de la viña. Son muchas familias. Un tema preocupante que hay que poner atención. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a continuar conversando de estos temas en Ñubula, región y mucho más. Estamos de vuelta, estamos conversando del campo chileno y las dificultades que se tienen con el tema de la sequía, con el tema de que no se ha distribuido bien lo que se está produciendo en el campo y cómo una actividad como la forestal al parecer está matando también a otras actividades agrícolas. Las proyecciones preocupantes podríamos tener que exportar lo que hoy se produce en nuestro territorio simplemente por la sequía. Esa es una de las grandes preocupaciones. Tenemos que importar. Importar, perdón, lo que actualmente estamos exportando como el tema de la frutilla. Exactamente. Nosotros hoy día tenemos producciones, tal vez en forma pequeñita, pero la idea es hacer alianzas con otras comunas, por ejemplo, Coquecura, que también manejan producciones de frutilla. Por dar un ejemplo, unirnos y tratar de llegar a un mercado. Sin embargo, hoy día no existe el equilibrio del manejo de la tierra. Se pretende mucho de uno y nada o muy poquito de otro. Ese es el desafío. Y el desafío es, así como existe un plano regulador de la ciudad, que exista un plano regulador que se respete del campo chileno. Yo no estoy en contra de las forestales, no estoy en contra de ellos. Es simplemente que se respeten los espacios. Tanto para el pino, eucaliptus, pero también para los granos, para las frutillas, para los arándanos, para un huerto de limones, para un huerto de naranjos, por ejemplo, para un huerto de cerezos. Es necesario. Que exista un equilibrio, porque el ser humano necesita de todo. Necesita de pino, necesita de alimentarse, necesita de trigo. Claro. Es necesario entonces para poder conservar esto y no tener que importarlo desde afuera. Exactamente. Reitero, si seguimos consumiendo en nuestra tierra específica o plantando en nuestra tierra solamente de una especie, y va a ser un paisaje muy monótono, vamos a necesitar importar frutillas, arándanos, y no va a pasar como Japón, donde de alguna forma consumen una fruta preciosa y por dentro está congelada, porque esa es la forma que de alguna manera hoy día se consume. Esperemos no llegar a ese tema. No, yo soy abuela y espero que mi hija, mis nietos, tengan la posibilidad de ir al campo chileno y cosechar un racimo de uva, tomar un buen o un rico durazno que tenga olor a durazno, pero así como vamos, parece que no. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa entonces con ese tema. Vamos a conversar también lo que tiene que ver con Ñuble Región, este tema que yo les decía a favor o en contra algunos del proyecto, que tiene varios aristas, pero que me imagino que en general viene a beneficiar a las comunas de la provincia de Ñuble. ¿Qué visión tiene respecto de este proyecto y lo que viene ahora con él beneficia a las comunas que han estado un poco más rezagadas ahí en la provincia? A ver, el 2008 cuando asumimos el cargo de alcalde, nos invitó a participar a reuniones a Chillán, don Erex Fuentes, junto a la familia Castillo, que llevan trabajando por más de 20 años el tema Ñuble Región. Así que un saludo para ellos porque de verdad que han sido súper perseverantes y no han declinado a favor de lo que es Ñuble Región. Hoy día nosotros participamos de la región del Bío Bío, donde hay 54 comunas y solamente la provincia de Ñuble. Nuestra provincia tiene 21 que participan de estas cuatro que integran Bío Bío. Ñuble 21 y de estas 21, por supuesto que está el Valle del Itata con 9 comunas. Y estas nueve comunas, hoy día nosotros sabemos que el que mucho abarca, poco prieta. Hay un intendente para 54 comunas, nosotros necesitamos descentralizar para que de alguna manera se conozca más nuestro territorio, se baje a pueblo, conozca nuestra realidad y no que una vez, cada cierto tiempo, bajen las autoridades a conocer nuestra realidad. O sea, se beneficia con este proyecto. Por supuesto, yo lo veo así, a pesar de que hay mucha oposición, o tal vez poca oposición, porque hoy día insisten en que no es viable, que no tiene sustentabilidad. Sin embargo, creemos en una provincia del Valle del Itata con una capital en Coelemu, donde deberíamos liderar el tema. Estamos viendo en este momento el generador de caracteres, Kirihue, Coelemu, Trehuaco, entre otras, porque en este Valle del Itata también está Ningue, Portezuelo, Rankil y Copquicura. Y en esas tres que vemos ahí está la disyuntiva de cuál va a ser la capital de la provincia. ¿Cuál es la importancia de ser capital provincial? A ver, bien con un ejemplo. El hermano que tiene más, a mi parecer, y también lo piensa mi equipo, tiene que liderar y arrastrar a los hermanos que se han quedado un poquito rezagados. ¿Pero eso no es centralismo también? Pero, de alguna forma, nosotros hemos visto que ese centralismo hoy día ha sido muy grande. El área de acción es muy grande. Por eso, a medida que se va descentralizando y colocando cabezas comunales en una zona más pequeñita, podemos crecer más. Tal vez una forma de centralismo, pero en un sector más pequeño. ¿Y en este sentido si la capital quedaría en Kirihue, por ejemplo? Tenemos que sumarnos y trabajar junto al alcalde de Kirihue para, de alguna forma, tirar nuestras diferentes comunas para que salgan adelante y mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen al ser Ñuble región, al contar con consejeros propios, al contar con dinero solo para la provincia? ¿Qué cosas se mejoran, por ejemplo? A ver, dentro de lo que es Coelembu, propiamente tal, de algún modo, hoy día lo más importante es la conectividad. Tenemos muchas carreteras todavía sin pavimentar. Por ejemplo, hay un gran proyecto que uniría Coquecura con también Trehuaco y Trehuaco con Coelembu a través de un gran puente, que hoy día hay un proyecto de factibilidad de por sobre 580 millones de pesos. Y nos va a quedar la unión entre Coelembu y el sector de la costa. Son aproximadamente 30 kilómetros que esperamos que se inyecten aproximadamente 20 mil millones de pesos para la conectividad. ¿Y qué implica eso? Que nuestros productos también de la parte costera puedan llegar a diferentes mercados de Chile, empezando Talca, Los Ángeles... O sea, ese tipo de inyectos que a lo mejor demoraron tanto podría ser más rápido. Exactamente, porque se invertirían en lo que es necesario. Hoy día la parte de conectividad en la región de la provincia de Ñuble, tenemos todavía muchos caminos que pavimentar. Y mejorando la conectividad, yo estoy segura que de alguna forma nuestro pueblo va a salir adelante con sus microempresas. Hoy día hay un tema potente con el tema de INDAP, donde se está trabajando en diferentes producciones, en diversificar. Pero no sacamos nada con enseñarle al productor, al campesino, a cómo producir. Lo más importante es cómo vender. Y para eso necesitamos la mejor conectividad, cosa que no se encarezca en los productos, porque el camión en el que salieron se echó a perder, porque el camino no tenía las condiciones, etc. ¿Temen el tema que también se puede producir el centralismo con Chillán, por ejemplo? Que Chillán se lleve la mayor cantidad de recursos. ¿Cómo hoy se quejan en la región de que es Concepción el que se lleva esta cantidad de recursos? Ahí tendremos que independizarnos como COELEMU y tal vez COELEMU sea región. Hay que trabajar en un tema así. ¿Se teme algo así? No. Las veces que hemos conversado a nivel de alcaldes, la experiencia ya la tenemos y ojalá no se... Por lo menos la intención es administrar el territorio del Valle Elitata unidos. Al menos el Valle Elitata es la provincia. ¿Se habla de cuatro provincias? Sí. Es bastante igual. Valle Elitata, La Jadiguillín, Punilla y bueno, Chillán, Cochillán Viejo. Sí, la provincia de Ñuble, acá las tengo. Prácticamente se dice que están definidas prácticamente todas las capitales. La de Yontilla está justamente en el Valle de Elitata, porque San Carlos, lo tengo acá anotado, es la provincia de Punilla. Vullnes se habla con Dillín, aunque por ahí también hay algunas comunas que están en contra de esta iniciativa. Quillón, Yungay se ha hablado un poco al respecto. Ñuble, Chillán, aunque se habló en algún momento de Chillán Viejo, que la capital provincial quedara al lado en ese sentido. Pero el Valle Elitata parece ser la que está más dividida en este tema. Así veo, por lo menos la última reunión que se sostuvo en Chillán, en el CORE, se realizó el CORE allá. De algún modo, Quirigüe está luchando, ¿cuál de las dos? Coelemu, pero sé y tengo la convicción de que Coelemu tiene las ventajas, tiene las características para hoy día liderar el Valle Elitata. ¿Y Quirigüe no las tiene? Ese día en la reunión nos fuimos de espalda porque el discurso que hicieron ellos, reconocieron que hoy día son una comuna que no se ha desarrollado como esperaban. Nosotros hemos sido agradecidos y yo soy súper agradecida porque cada equipo de alcaldes que ha pasado por COELEMU, hoy día ha dejado a Coelemu en una posición de ventaja con respecto a Quirigüe. Ese día el alcalde de Quirigüe, don Richard Irribarra, reconoció que están en desventaja y que tienen todavía mucha pobreza, muchos índices, que les falta mucho y que por eso ellos solicitan ser capital. Por eso que yo te hago la comparación en el sentido, o te hago el análisis, para mí el hermano que tiene más tiene que tratar de liderar y remar para los hermanos que tienen menos. Es un espíritu fraterno, solidario. Pero a mí me parece ilógico que hoy día Quirigüe reconozca, igual que Trehuaco, que reconocieron que le faltan muchos, tienen muchos problemas y que quieran liderar. Ahora, al menos en el tema poblacional, en el tema demográfico, no es tanta la diferencia de población entre Coelemu y Quirigüe. Al menos en el censo tan cuestionado del 2012, pero 15.700, 12.600 aproximadamente, dejémoslo en eso. Al menos en ese tema no es la diferencia. A ver, el tema poblacional no. No sé si no es relevante o no, pero en la cantidad de gente no es tanta. A ver, Coelemu tiene una ubicación estratégica. Coelemu, hoy día se está construyendo la carretera Coelemu-Ranquil, que nos va a dejar a 45 minutos de Chían. También estamos a 45 minutos de Concepción. Tiene todo un tema hídrico, río y tata. Tiene un tema de costa. O sea, al menos estratégicamente se ve más factible. Para mí, estratégicamente es más factible. Yo veo, y lo voy a decir bien derechamente, veo a Quirigüe, inserto como un Bolivia, en un secano 100%. Nosotros tenemos un río que nos atraviesa en forma increíble. Tenemos la costa, que nos va a unir con este gran puente, Coquecura, Trehuaco, Coelemu. Y Quirigüe lo veo encerradito, encerradito. Y si lo quieren potenciar, porque de alguna forma pudieran sacarlo, como dijeron ese día, no, dejen a otra y los otros no, no, ayudamos. Hay que ayudarlo. Vamos a ver entonces qué pasa. Bueno, estamos finalizando ya proyecciones ahora a Coelemu para toda la gente también, que nos pueda ver en la comuna que viene dentro de estos años venideros. Muy brevemente también, lo más importante que quieren trabajar ahora. A ver, nosotros a nivel de Coelemu lo más importante es la conectividad. Seguir trabajando para que en ninguna zona, por eso que el centralismo para mí no me gusta, nosotros de alguna manera tenemos todavía un 40% de ruralidad, que esperamos que con la conectividad y que el gobierno nos apoye para seguir pavimentando caminos para que puedan sacar sus productos. Hoy día se ha trabajado a través de INDAP con el tema de producciones, pero para mí lo más importante es la comercialización. Seguir creando mercados para nuestros pequeños agricultores. La idea es que este 40% de campesinos que todavía quedan en el campo no emigren a la ciudad. Entonces tenemos que dar todas las facilidades para que se mantengan y trabajar para ello. Hoy día toda la fuerza para el sector vitivinícola, reitero, pretendo que las generaciones que vengan, reitero, no somos la última generación, tengan la posibilidad de cultivar, de saborear una rica frutilla, cultivar el campo. Trabajar entonces en este tema. Así que a nivel de eso nos queda mucho. Y por supuesto que tenemos un gran equipo para seguir trabajando por un COELEM. Alcaldesa, muchas gracias por la invitación. Estábamos conversando entonces con la alcaldesa del COELEM. Estos temas tan interesantes, usted ya conoció algunas opiniones y también se puede generar su opinión en la casa. Recuerden que en www.tvu.cl pueden encontrar también esta y todas las entrevistas de TVU al día. Que estén bien. Hasta luego.